abanian como se llaman los helados afadía afadia perdón tengo memoria a corto plazo pero entonces toda una mentira lo de jimena yo pensé que hacía ella el postre no el postre lo con lo con lo que lo arma ella pero estamos pero eso lo puedo armar con con afadia el helado el helado y gime arma todo el plato y la presentación que fabulosa hacer estas pulseras de colores con ese profesor que te dijo